Antes de mitad de siglo, el cáncer de mama habrá dejado de ser una enfermedad mortal en el 99% de los casos. Quien así lo pronostica es uno de los mayores expertos mundiales en la enfermedad del investigador asturiano de la Universidad de Salamanca, Atanaso Yopandiella, que por tercera vez ha visitado CEOTE invitado por la Asociación CEOTI de Mujeres Más Testumizadas. Yo creo que sí, yo creo que para mediados de este siglo el cáncer de mama va a ser una enfermedad probablemente derrotada en el 95% o incluso en el 99% de los casos. Se nos va a escapar algún caso más agresivo, más raro, pero yo tengo confianza de que nuestras hijas, digamos, no fallezcan de esta enfermedad. Pandiella además muestra su satisfacción porque de todas las visitas realizadas a CEOTE, esta ha sido la que más público ha congregado en la conferencia celebrada en el Hotel Ulises. El investigador se ha referido también al nivel de la ciencia española, no solo en el campo de la oncología, sino en general. Apuesta incluso porque la ciencia sea un motor de desarrollo económico. Me entrevistaba un medio de mi pueblo y uno de los titulares que sacó de aquella entrevista es que Pandiella reivindica el conocimiento frente al ladrillo. Era el inicio de la, bueno, era un poco más allá del inicio de la época en la que tuvimos estos problemas económicos en el país, el problema típico que ya conocemos todos de la construcción que se detuvo y efectivamente yo planteaba utilizar la inteligencia, utilizar las cabezas pensantes que en este país las hay muy buenas, las hay tan buenas que se nos las están llevando. Se corre el riesgo, advierte, de que si no se invierte en investigación lo suficiente, la ciencia española sea un auténtico páramo en cuestión de años. La esperanza de vida en España ha subido de 40 años a casi 80 años. Eso quiere decir que hemos duplicado, gracias a un esfuerzo, insisto, colectivo de la sociedad que ha apoyado medidas sanitarias, el estilo de prevención, diagnóstico, el desarrollo de nuevos tratamientos, hemos conseguido duplicar la esperanza de vida. Si detenemos la investigación nos vamos a quedar aquí. El doctor Pandiella ha agradecido por último la labor de ACMUMA que destina todos los años la recaudación íntegra de la carrera de la mujer a los trabajos de su laboratorio. Gracias. 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 Gracias.